Y siguiendo con el tema electoral, 226 colegios en la región serán entregados el día de hoy a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Esto para ser habilitados como locales de votación. Todo va quedando listo para los comicios de este 5 de junio. La Gerencia de Educación determinó que desde hoy y hasta el lunes, 223 colegios de las 8 provincias de Arequipa serán entregados a la Oficina Departamental de Procesos Electorales, OPE. Hay una disposición, hay una normatividad vigente y no está sujeta a ningún tipo de acuerdo de CONEI ni tampoco acuerdo a los padres de familia. Se dejan las instituciones educativas el día viernes y el día lunes y estas tienen que ser recuperadas. ¿De cuántas hablamos? Estamos hablando de 1.445 instituciones educativas. ¿Y qué compromiso? ¿Hay de estar en las mismas condiciones en las que se han entregado? El compromiso es que nosotros entregamos en buenas condiciones los ambientes para votación las que sean seleccionadas. De igual manera deben entregarlo también el OMP en la misma situación. Y para ello tienen todo el plazo del viernes y todo el plazo del día lunes. La directora de la UGEL Sur detalló que además se entregarán las instalaciones de tres institutos superiores para que sean utilizados en la recepción y acondicionamiento del material electoral para este 5 de junio. Nosotros estamos entregando la institución educativa totalmente el día viernes. No hay labores el viernes, no hay labores escolares el día lunes para que no tengamos ningún tipo de problemas por el tema de horarios. Algunos directores comentan de que si lo entrego a las 5 de la tarde puedo hacer clases por la mañana. No, de ninguna manera. Nosotros suspendemos labores el día viernes y el día lunes y estos van a ser recuperados. Dependerá de cada director la reprogramación del dictado de clases para evitar que los alumnos se perjudiquen con la suspensión de labores. Las que sí se van a alcanzar a entregar para el tema del OMP son esas instituciones educativas las que tienen que recuperar entre sábados o los días feriados que tengamos en el año. No necesariamente puede ser este sábado, puede ser el subsiguiente, no necesariamente es feriado, puede ser el subsiguiente. Como solamente son dos días, tienen el resto del medio año para recuperar dos días. Recordó que durante la primera vuelta no hubo ningún problema con ceder los centros educativos.